Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Me llena este lugar con tu presencia Y a descender tu poder Almas que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y solo llena este lugar con tu presencia Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe la gloria Santo, Santo Damos toda la gloria Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh El Hijo de Dios Santo, Santo El Hijo de Dios Santo, Santo El Hijo de Dios Santo, Santo A ti te damos gloria A ti te damos honra Solo a ti Jesús Jesús Aleluya Jesús Aleluya Jesús Tú eres de adorar No hay otro como tú No, no, no No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú De generación a generación Tu nombre será exaltado Exaltado Y por los siglos de los siglos Voces cantarán para ti Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios 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 Digno de alabar No hay otra Que merezca gloria Como tú Todas rodillas se doblará Y toda lengua confesará Que tú eres el Rey Tú eres Rey Y todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que tú eres, tú eres el rey, glorioso rey. Te adoramos rey, nos rendimos ante ti, nos humillamos ante el rey. Oh, coronado de gloria, te adoramos rey, nos humillamos ante ti, con todo nuestro corazón. Queremos agradarte solo a ti, con nuestro corazón, queremos hacer lo mejor para ti Señor. Recibe la gloria solo para ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús. 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 Gracias Jesús.